Hoy, en 678, el veneno de siempre, de los mismos de siempre. En ese entrenamiento feroz que tienen los diarios dominantes para mentir, Clarín se lanzó con algo que tenía que ver con el precio del hotel. Diario Clarín por Silvina Egi. Cristina llega hoy a Abu Dhabi y se aloja en el hotel más caro del mundo. Es propiedad del gobierno de los Emiratos Árabes. Las habitaciones van desde los 1.400 dólares a los 17.000 dólares. Consultados, presidencia y el hotel sobre quién pagaba los gastos, ninguno respondió a Clarín. Diario La Nación. La presidenta se aloja en Abu Dhabi en uno de los hoteles más lujosos del mundo. Bueno, acá en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, Cristina Kirchner está parando en el Emirate Palace, que es el hotel más caro del mundo. Pero le salió el tiro tan por la culata, con la mentira, que resulta que todo es invitación, que ya pagan ellos. Allí, en donde, de Emiratos Árabes, donde está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, allí está reunida con las autoridades en uno de los hoteles más lujosos, que es propiedad del Estado, que a su vez la aloja a ella. Invitación, ¿no? Exactamente. Un nuevo capítulo de charlas veraniegas de opositores. ¿Historia dónde? ¿Cómo sigue su historia por las playas? Bueno, ahora me voy a ir de las plazas que dan al mar a tomar unas vacaciones a las plazas de Río de la provincia de Santa. ¿Cómo se luquea a Hermes Viner en la playa? Eh, todo desimpacturado. Pantalones poro, una chumba y zapatillas. El intercambio de opiniones entre Darín y la presidenta. Las opiniones de Solite y Grandinetti. Noradas por los Eje. Las declaraciones de un colega tuyo, también Ricardo Darín. Cada uno tiene derecho a decir lo que quiere, estamos en una sociedad, pero si hablás de la presidenta de la república y la tratás cuasi de ladrona, me parece perfecto que la presidenta le conteste a Ricardo con respeto y con memoria. Podemos decir lo que queremos, pero bueno, hagámonos cargo. A nosotros nos preguntan mucho por qué los actores estamos, por qué hay tanta gente de la cultura a favor de este modelo. ¿Por qué se pronuncian como nunca? No habernos pronunciado antes también era una pronunciación. El silencio anterior también habla. Entonces, no es que nunca nos manifestamos. No apoyando también te manifestás. El aumento del subte y la protección clarinista al macrismo. El aumento del subte en la ciudad de Buenos Aires sigue cosechando críticas por parte de distintos sectores. Un aumento que ya fue confirmado por las autoridades porteñas. Se dio a conocer que la tarifa del subte a partir de marzo va a ser de 3,50 mediante audiencia pública. Sabemos que las audiencias públicas son no vinculantes, con lo cual no pasa nada. Es decir, la tarifa va a estar con 3,50. Es así que llamamos audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3,50. Y dos meses atrás. Se reitera en la ciudad que en los próximos meses, en los primeros meses, no va a haber aumento de tarifa. Ese era uno de los miedos. Cuando Macri se hiciera cargo del subte, cómo iba a financiar justamente las mejoras en el subte y las obras. Con aumento de tarifa, bueno, ese aumento de tarifa no va a venir. Llamamos a audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3,50. La hipocresía de Bussi. Diario Página 12 del domingo. Reclamos públicos, negocios privados. La Federación Agraria dirigida por Bussi aplica a sus productores los mismos métodos que tanto critica las multinacionales. Para exportar el cupo que les adjudicó el gobierno, utilizó una empresa ligada a los intereses particulares de sus dirigentes, que se quedó por lo menos con 700.000 dólares. Esto está pasando. Le dan los negocios a las multinacionales, alquilan campo y desplazan a los chacareros. Y los pequeños y medianos productores estamos en vía de extinción. Este gobierno, el comercio de grano a las multinacionales. La Federación Agraria dirigida por Bussi aplica a sus productores los mismos métodos que tanto critica las multinacionales. Francia, lejos de un cambio de época. Decenas de miles de personas recorren las calles de París contra la ley de matrimonio homosexual. Los manifestantes confían en forzar a François Hollande a replantearse este proyecto de ley, que incluye la adopción por parejas del mismo sexo. Cuestiono la adopción y la reproducción asistida. Respecto a la adopción no me gustaría que se mientan los niños. Para mí un niño tiene una madre y un padre y es algo importante para él. Si te veo amor del otro lado no voy a dudar, todo lo que veo más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar, todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Parpa 678, el programa que siempre llega a buen puerto. Se estima que este proceso lento va a terminar a eso de las 6, 7 de la tarde, cuando en definitiva pueda anclar en la base naval y a las 8 la fiesta central con la presencia de la Presidenta de la Nación. Va a ser tan lindo, va a ser un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso, va a ser un puente, sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo, va a ser un puente, y de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso, hace un puente, sobre el mar. Buenas noches, bienvenidos aquí a la Televisión Pública para ver 678. Si te veo amor, de otro lado, yo voy a cruzar. Acá estoy, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Buenas noches. ¿Cómo estás? Señoras, señoras, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Señorito Dorio. Por favor, gracias. Muchacho. Muchacho loco. Muchacho loco. Chiquilines. Y caballero. ¿Vos decís que sigue la distensión? No, 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 ahora me tenso. Ahora me tenso y listo. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Por este lado lo tengo al señor Juan Cabandié, que es legislador perteneo por el Frente para la Victoria, jefe del bloque del Frente para la Victoria. Gracias, Cabandié, por estar aquí. Y por este lado lo tengo a Sebastián Premisi, periodista de Página 12, colaborador de la revista Debates, y conduce el programa Contra Tapa por FM Palermo los viernes a las 9 de la mañana. Muy bien. Gracias por estar acá. Vamos a estar hablando con Premisi sobre el tema que viene ahora, que yo lo leí varias veces y no entendí cómo se hace el negocio, así que ahora, el día que tenga una federación agraria... ¿Por eso? Te paso el teléfono a Eduardo Busi. Upa, bueno. Vamos a ver. Bueno, vamos al informe de la federación agraria y 700.000 dólares que algunos perdieron y 700.000 dólares que otros encontraron, digamos. Ahora lo vemos. Adelante con el informe. Denuncian a la federación agraria por un perjuicio de 700.000 dólares a productores. La hipocresía de Busi. Ayer, en una investigación realizada por el diario Página 12, se denunció que la federación agraria, dirigida por Busi, hizo que los productores y cooperativistas se vincularan con la corredora de granos Federar. Que está asociada a la federación agraria. Esta última pagó menos dinero que el debido por tonelada de trigo y les causó un perjuicio de más de 700.000 dólares a los productores. Diario Página 12 del domingo. Reclamos públicos. Negocios privados. La federación agraria, dirigida por Busi, aplica a sus productores los mismos métodos que tanto critica a las multinacionales. Para exportar el cupo que les adjudicó el gobierno, utilizó una empresa ligada a los intereses particulares de sus dirigentes, que se quedó por lo menos con 700.000 dólares. ¿Por qué tiene que explicar esto Busi? Porque en realidad, cuando se comercializa este producto, el Ministerio de Agricultura publica un precio de referencia. Sobre ese precio de referencia, los productores recibieron 50 dólares menos, es decir, una diferencia de 220 a 170 dólares por tonelada. Esta diferencia, sin embargo, después cuando se exportó, parece ser que se exportó a un precio normal, al precio de mercado, con lo cual por eso se habla de una diferencia de 50 dólares que le habría redundado en un beneficio de 700.000 dólares. La hipocresía del dirigente agropecuario es tan grande que utiliza los mismos métodos que las multinacionales cuando, desde su falso progresismo, se la pasa criticándolas. Esto está pasando, es decir, le dan los negocios a las multinacionales, alquilan campo y desplazan los chacareros. Y los pequeños y medianos productores estamos en vía de extinción. Este gobierno, el comercio de grano a las multinacionales. La Federación Agraria, dirigida por Busi, aplica a sus productores los mismos métodos que tanto critica a las multinacionales. Al conocerse la investigación, Busi quiso salir a aclarar y al no tener argumentos, el único recurso que le quedó fue embestir una y otra vez contra el diario Página 12, pero su inconsciente lo traicionó y terminó dándole la razón al matutino. Diario Página 12 Busi respondió a la denuncia de Página 12. Aclaración que oscurece Confirmó que Federación Agraria participó en la venta de 50.000 toneladas de trigo. Está en línea Eduardo Busi, presidente de la Federación Agraria Argentina. Quería escuchar qué tiene usted para responder como presidente de la Federación. Como todo montaje de operativo, le ponen data, le ponen nombre, pero en el fondo no tiene sustancia. Entonces es típico, es toda una fábula que monta algo que en el título de respuesta es Página 12 miente. Pero miente todos los días la Argentina. Miente porque la Federación Agraria y Federal jamás recibió un cupo de exportación. Nunca. Me llama la atención algo, Eduardo, pero lo que está planteando Página 12 es que la persona que encabeza la empresa Federal que en teoría debería organizar la distribución de la posibilidad que tiene un productor de exportar grano tendría como titular a una misma persona que además es titular de una empresa beneficiada por Federal que es este hombre Fabián Tenaglia. ¿Es cierto eso? Ya hace siete o ocho años tenemos una corredora de granos alquilada o vinculada o más alquilada a un convenio. Esa corredora es una corredora cercana con la cual tenemos un convenio que está manejada por Fabián Tenaglia y que efectivamente tiene la posibilidad de hacer algunos negocios de comercialización digamos. Un punto ahí, Eduardo, porque la denuncia que está planteando el diario no solo habla de que la misma persona es juez y parte en el caso de Tenaglia. No, permitime, permitime. Página 12 es el boletín oficial del gobierno de un gobierno mentiroso y corrupto. Es Página 12 el boletín oficial de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que Página 12 perdió totalmente el rumbo sus pautas millonarias que reciben del gobierno hacen que estén prestándole al gobierno estos servicios y me parece que es perverso y de muy mala fe lo que están haciendo en el día de hoy. Esto viene denunciándose hace rato que no se le paga al productor como corresponde que lo que el productor se queja que le sacan por retenciones en realidad no se lo está sacando el gobierno con retenciones sino con estos abusos de operaciones monopólicas en el mercado que hacen las grandes cerealeras para exportar. Las chantadas del presidente de la Federación Agraria ya no son nada nuevo. Sus contradicciones y fallidos lo evidencian. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Si sitiaban la casa de algún legislador no estaban mandados por la mesa en la C estaban actuando digamos con iniciativa propia. Plan de acción promover visitas a legisladores en todo el territorio nacional. No estaban mandados por la mesa en la C estaban actuando digamos con iniciativa propia. Se acusa de extorsión a quien está defendiendo su salario yo lo llamé a Moyano a la 11 y media de la noche y digo mirá Hugo contá con nuestro apoyo. Moyano además de disputar el poder territorial del partido justicialista debería acordarse de que es representante de los trabajadores. Mirá Hugo contá con nuestro apoyo. Moyano debería acordarse de que es representante de los trabajadores. Marca claramente el nivel de acatamiento sin necesidad de que haya habido piquetes sin necesidad de corte de ruta. El paro de los productores se vio acompañado de los empleados ¿de los obreros reales? Ah, pero es lo que más había en los piquetes. Sin necesidad de que haya habido piquetes los trabajadores de la UATRE fueron mayoritarios en los piquetes que tuvimos los chacareros. Sin necesidad de que haya habido piquetes. Aquí estamos Premis y bueno vos fuiste el que investigó y el que escribió la nota estas dos notas ¿no? ¿Puedo hacer una contación? Sí. Claro para que lo entienda. Porque te dijo que no lo había entendido. Para que lo entienda yo, hasta yo. ¿Cómo es el negocio que hace la Federación Agraria con Federal y con los productores? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, voy a retomar la crítica usual que hacía Bussi a las multinacionales. Bussi durante muchos años criticaba que las multinacionales le compraban los granos a los productores con una diferencia de 50 dólares del precio de pisar el precio oficial por lo tanto la Federación ideó algunos instrumentos a través de cooperativas para poder vemos que esa diferencia con las multinacionales se achicase en el año 2011 aquí es donde empieza toda la historia el gobierno nacional abre un cubo de exportación de un millón de toneladas de trigo remanente de ese un millón de toneladas el vicepresidente de la Federación Agraria presenta una nota en el Ministerio de Agricultura y pide exclusivamente 50 mil toneladas para que se puedan distribuir entre sus productores asociados que está muy bien digamos los productores más chicos que van a exportar en esa digamos una exportación especial digamos exactamente lo mismo lo mismo lo hizo con cooperativas de otras entidades pero Federación Agraria también pidió en nombre fue Omar Barcheta vicepresidente de la entidad y actual diputado del FAP fue el que pidió esas 50 mil toneladas ahora la historia se incomplejiza cuando empieza esta empresa Federar a tomar cuerpo en 2006 Federación Agraria firma un convenio privado con Federar por la cual le acerca negocios a los productores recibe una una comisión hasta ahí todo bien en el 2011 cuando hacen este negocio al momento de comprarle los granos a los productores en vez de pagar el precio pleno el precio oficial que figuraba en la pizarra del Ministerio de Agricultura les pagó entre 30 y 40 dólares menos por tonelada a cada productor del total del cupo de 50 mil toneladas un primer cupo de 25 mil toneladas entre 30 digamos el precio ellos pagaron 190 y 195 dólares por tonelada figuraba 220 225 dólares por tonelada de ahí surge la diferencia de 700 mil dólares que se quedó Federación Agraria y Federar pero ahora Sebastián el productor sabe cuál es el precio porque lo ve digamos lo compras en el diario y se ve cuál es el precio oficial del trigo algunos lo ven otros no están enterados de esa otros están enterando ahora de que podrían haber recibido otro tipo de precio ah no todos saben no todos saben generalmente saben los gerentes de las cooperativas que son los que tienen el trato directo con el pequeño productor que está en el campo vendiendo el trigo en este caso se trata de se trata de trigo y otros que dijeron bueno en vez de que me saque una multinacional 50 dólares está bien que me saque 40 dólares la Federación Agraria claro el tema ahí es que desde 2006 a 2010 Federación Agraria incluye en sus balances la figura de Federar como prestadora de servicios como empresa de corretaje en el año 2011 el balance 2011 2012 la relación de Federación Agraria y Federar desaparece del balance no está no existe la prestadora de servicios Federar yo intenté hablar con Buzi no me ha atendido el teléfono si hablé toda esta historia la corroboré con Fabián Tenalia que es el presidente de Federar que a su vez es gerente dentro de Federación Agraria y que a su vez es asesor del diputado Omar Barcheta vicepresidente de Federación Agraria también ex vicepresidente y él me dijo bueno si no están los números en el balance de Federación Agraria que son públicos no los encuentro bueno mostrármelos vos en tu balance de Federar y él me respondió que no podía mostrarme el balance de Federar porque eso lo manejaba Eduardo Buzi a partir del convenio que tenían desde el año 2006 privado entre ellos así que los números de Federar los terminaban manejando Federación Agraria y para vos esos 700 mil dólares donde están entonces indistintamente si están en la empresa o en la empresa Federación Agraria perdón en la entidad de Federación Agraria o en la empresa Federal se utilizan para financiar de alguna manera ya sea bajo la categoría servicios que en un momento pasaban al balance de Federación Agraria o como cuenta corriente a partir de la empresa Federal se utilizan para el financiamiento de la propia entidad perdón pero esos 700 mil dólares no se sabe donde quedaron quedaron en el yo lo llamo en el tándem Federación Agraria Federar que de 2006 pero no hay rendición quiero decir no bueno me quedo en el bolsillo de alguien digo o no o si o no y está mal que gane plata la Federación Agraria haciendo este servicio a sus productores está bien que si tienen una empresa asociada con la cual ofrecen un servicio de corretaje le den al productor el verdadero servicio no que le saquen entre 30 y 40 dólares por las toneladas que están vendiendo y que se terminan exportando una especulación en contra de los propios representados sería que son los pequeños productores que adhieren a la Federación Agraria totalmente digamos el productor supone que es el más indefenso de la cadena recurre a la entidad que los representa Federación Agraria para obtener el mejor precio de sus producciones y poder competir un poco mejor con las multinacionales Federación Agraria como no es una entidad comercial recurre a Federar para que termine de acercar el negocio en ese momento en que se dan las partes de una Federación Agraria a Federar y llega al negocio el productor llegan a comprar el trío del productor terminan actuando en perjuicio del productor porque en vez de pagarle los 226 dólares les pagan 195 dólares con lo que vos estás contando en el momento en el que se hace el convenio empieza a ser una entidad comercial bueno funciona como una entidad comercial que financia su actividad política encubierta en entidad gremial ahora un momento a todo esto Bussi dice que vos mentís y que Página 2 es un órgano oficial y esto es una operación política bueno lo interesante de las declaraciones de Bussi es que primero confirma que existe un convenio entre Federación Agraria y Federar cosa que no era no todos los productores sabían que existía ese convenio después confirma que hubo 50.000 toneladas que se vendieron también dice que se vendieron al mejor precio posible no dice cuánto fue el precio y tampoco habla de los 700.000 dólares en juego y tampoco avanza sobre Tenaglia que acá Tenaglia efectivamente tiene una empresa que se llama La Lumbrera que recibió de ese cupo 1.200 toneladas y hay otra parte de la historia que tiene que ver con Omar Barcheta que era vicepresidente de la Federación Agraria y actual diputado del FAP que fue el que presentó la nota en el Ministerio de Agricultura es de la ciudad de Alcorta de la localidad de Alcorta en Santa Fe la cooperativa que recibió el mayor cupo fue la cooperativa de Alcorta ¿Barcheta le pide al gobierno que abra el cupo? Barcheta va y pide que de ese millón de toneladas que se había digamos puesta a disposición en el año 2011 haya un cupo para la Federación Agraria de ese cupo 6.000 toneladas fueron para la cooperativa Alcorta donde es socio Barcheta y donde en algún momento fue presidente de la misma cooperativa es decir se cierra el circuito digamos Federación Agraria confederar se queda con un porcentaje de ese negocio a partir de no del servicio de corretaje que estaría bien sino quedándose con entre 30 y 40 dólares por cada una de las toneladas eso hace una suma importante estamos hablando de 700.000 dólares por las primeras 25.000 toneladas a su vez Federar digamos tiene un presidente que tiene una empresa que vende también el trigo y obtiene algún tipo de recursos y la cooperativa de Alcorta cuya cabeza política o representante es Omar Barcheta que fue el que inició todo el circuito de ese pedido y digamos que ahora el tema en lo que está lo que hay que lo que hay que blanquear es que digamos estos números tienen que ser presentados a la AFIP bueno casualmente hoy se juntaron varios directores de Federación Agraria que en la próxima reunión del Consejo Directivo lo que van a pedir a BUSI es bueno blanquear qué pasó con el negocio de este cupo de trigo del año 2011 cómo se manejan ustedes con Federar porque hasta ahora era como una no era una enteleca pero digo figuraban sabían que existía Federal pero nunca hubo una presentación formal de bueno Federar funciona de tal manera siempre era BUSI el que iba productor por productor y les decía ustedes tienen que comercializar a través de Federar yo en la nota que escribí el domingo doy el caso de algunos productores de algunas cooperativas que cuentan que era el mismo BUSI el que les decía ustedes vayan a través de Federar y no a través de otras entidades como podía ser hay una que se llama AFA que es una gran cooperativa vinculada a Federación Agraria pero la diferencia es que tiene el peso suficiente para no necesitar de BUSI a la hora de acercar de llevar los negocios entonces como BUSI se quedaba sin esa caja a partir de AFA que no tenía el peso político dentro de esa entidad firma el convenio confederar y a partir de ahí genera esa masa de recursos que sirve para financiar su propia actividad política nuevamente enmascarada desde la actividad gremial y cómo estarán reaccionando tenés contacto con esos pequeños productores a los que BUSI de alguna manera no sé si la palabra se estafó pero por lo pronto no representó como correspondía aunque si les pagó menos de lo que les correspondía tal vez hay una cuasi estafa y ¿sabés cómo están reaccionando los productores? Bueno, puedo saber digo hoy hablé con varios de los directores que están representando por ahí más fiaciente y más fuerte a esos pequeños productores y como decía muchos se están desayunando ahora de unos dicen bueno ahora entiendo por qué vendí tan mal ese cupo que supuestamente era para beneficiarnos digo si se quiere la perversidad llega hasta ahí que ahora muchos productores se están dando cuenta de que les podría haber ido mejor en el año si ese tonelaje de trigo hubiese sido comercializado al precio correspondiente Sebastián me parece que sería bueno explicar digo porque así aparentemente Bussi es muy vivo y el resto son todos una manga de opas la Federación Agraria Argentina que el grito al corta es nos jodieron digo porque es una entidad que no está democratizada internamente digo eso me parece que es interesante porque Bussi hace 10 años que es el presidente de la Federación Agraria porque se sienta el hombre que representa a los pequeños propietarios de la de los pequeños productores digamos al lado de los terratenientes y nadie se raga las vestiduras digo ahí hay una cosa la cúpula de la Federación Agraria la presidencia la eligen los directores que a su vez son votados si por los pequeños productores pero es lo mismo que el sistema de caudillaje en el pasado de pronto vos votas al director de tu zona que es un buen tipo por ahí o que vos lo conoces o tenés un buen no sé un buen enganche por mil razones pero no sos dueño de la decisión de ese tipo a la hora de elegir al presidente no me parece que es un sistema indirecto viste en la llaga digamos es así los productores no todos los productores van y votan en la asamblea anual los que van eligen primero a los directores son los directores los que terminan votándolo a Buzzi como vos dijiste hace más de hace 10 años que él es presidente de la Federación Agraria digo un dato no menor digamos un tipo que hace 10 años una estructura de poder digamos armó para que estas cosas no sobresalieran y otra estrategia que tiene Buzzi a la hora de hacer sus elecciones es que votan las filiales los productores de las filiales entonces arregla con algunas filiales que estaban desactivadas desde hace tiempo les hace pagar la cuota societaria esa persona está habilitada entonces va llega hay digamos un número más para su caudal bueno y terminan votando muchos que no representan a nadie digamos que por ahí tienen dos productores pero cuentan como filial y terminan agultando el número final para Eduardo Buzzi desde hace 10 años Cabandié ¿qué te parece? no me quedaba con lo que decía Sebastián que la brocheta el anterior vicepresidente de la Federación Agraria y el actual diputado del FAP autodenominado socialismo santa fecina es del corta que paradoja ni Barcheta ni Tenaglia ni Buzzi nada tienen que ver con el famoso Grito Valcorta creo que esa asociación desde el año 2008 con las patronales agrarias dista mucho de Grito Valcorta no se ha escuchado a Buzzi pronunciarse en relación al precio vil otorgado en la compra o en la concesión compra de la sociedad rural que finalmente se discontinuó por la decisión de la presidenta pero además también esto me hace pensar en algo que dijo Sebastián Sebastián habló de los primeros 25 mil las primeras 25 mil toneladas que se exportaron a ese precio a esa diferencia entre el valor de pizarra y el valor que se le otorgó a cada pequeño productor ¿qué pasa con los otros 25 mil? porque además hoy leía en los medios de comunicación que algunos asociados de la federación agraria salieron a protestar al respecto a diferenciarse de Buzzi que van a pedir explicaciones y que también hablan de las otras 25 mil toneladas o sea que podría llegar a ser que la estafa no estuvo en 700 mil dólares nada más sino en 1 millón 400 mil dólares eso me gustaría saberlo y ahora corresponde a los asociados de la federación agraria resolver este tema porque tiene que haber explicaciones seguramente D'Angeli debe estar rascándose la panza contento de este tropiezo fraudulento de Buzzi pero más allá de eso que son internas de ellos lo cierto es que Buzzi ya perjudicó a los asociados de la federación agraria nosotros lo conocemos a Buzzi y sabemos como fue siempre desde el 2007 2008 que sabemos como es y es esto ahora lo que le pedimos a Buzzi que no perjudique más a los argentinos como hizo en el 2008 ¿puede ser que sea más plata? si es más plata de hecho la exportación se hizo a través de un se llama un trader que es una cooperativa norteamericana que recibió solamente una comisión y confirmó consultaba a través del Ministerio de Agricultura me confirmaron que salieron los 50 mil toneladas así que el negocio habrá sido arriba del millón de dólares eso seguro salieron dos barcos una primera operación se hizo entre el 20 y el 21 de julio del 2011 la otra operación se habrá hecho para agosto o septiembre salieron los 50 mil dólares eso te lo puedo confirmar así que el negocio y el perjuicio para los productores fue mayor absolutamente bueno mucha guita vamos a cambiar de tema les parece nos vamos al subte de Macri porque parece que va a estar bueno el precio del boleto hoy lo vemos el aumento del subte y la protección clarinista al macrismo tras las desorbitantes subas del ABL ahora el gobierno porteño busca aumentar el boleto de subte a 3 pesos con 50 es decir un 40% más se dio a conocer que la tarifa del subte a partir de marzo va a ser de 3 con 50 mediante audiencia pública sabemos que las audiencias públicas son no vinculantes con lo cual no pasa nada es decir la tarifa va a estar con 3 con 50 es así que llamamos audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3 con 50 y dos meses atrás se reitera en la ciudad que en los próximos meses en los primeros meses no va a haber aumento de tarifa ese era uno de los miedos cuando Macri se la cargó del subte cómo iba a financiar justamente las mejoras en el subte y las obras con aumento de tarifa bueno ese aumento de tarifa no va a venir llamamos audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3 con 50 no va a haber aumento de tarifa ese era uno de los miedos cuando Macri se la cargó del subte llamamos audiencia pública para una propuesta de una tarifa 3 con 50 no nos sorprende porque tienen una visión absolutamente diferente de lo que es el transporte público para nosotros el transporte público es una política de inclusión es donde viajan los que menos tienen por eso el Estado Nacional destina casi el 70% del valor de lo que vale un pasaje en subsidios para que la gente pague menos la verdad que hay una falta de sensibilidad y de sentido común increíble no comprende lo que implica un aumento de las características del cual está hablando para aquel hombre que todos los días tiene que tomar el transporte público y en este caso particular el subte en diciembre María Eugenia Vidal vicejefa de gobierno dijo la tarifa del subte no va a aumentar en el corto plazo y ahora sabemos que quieren que aumente en marzo hoy hay flotando entre los viajeros del subte la pregunta es bueno ¿estás en condiciones de hacer una estimación respecto de cuánto va a costar el boleto? en principio en el corto plazo nosotros no tenemos previsto revisar la tarifa en el caso de la tarifa en el corto plazo no estamos previendo un aumento en relación a la tarifa Vidal afirmó no estamos evaluando en el corto plazo un aumento de tarifa llamamos a audiencia pública para una propuesta una tarifa 3,50 yo no sé si para el gobierno de la ciudad el corto plazo es una semana realmente porque la verdad si en diciembre te dicen aumentar la tarifa en el corto plazo ahora la quiero aumentar en marzo pero la verdad todas las alternativas que estás pensando es cobrarte el pasaje como barato 3,50 y de ahí cobrártelo para arriba lo que teniendo en cuenta que es una red subte corta la de la ciudad autónoma de Buenos Aires la verdad me parece injusto que te vayan a cobrar más de 3,50 por el servicio que hoy te brinda ya es obscena la manera en que el monopolio encubre al jefe de gobierno porteño y este caso de distinta vara lo demuestra cuando a fin del año pasado se dio a conocer un aumento en trenes y colectivos que ya estaba previsto en la política de segmentación de la tarjeta sube el diario Clarín le dedicó un enorme espacio en su portada ahora que el macrismo sube el boleto de subte a 3,50 busca ponerlo cada vez más chiquito tapa del diario Clarín del 20 de diciembre de 2012 subas de hasta 43% en colectivos y trenes en capital y con urbano a ver tapa del diario Clarín del sábado ¿dónde está el aumento del subte? no acá tampoco la foto sí pero no dice aument acá 3 pesos con 50 es la tarifa que propone Macri y se debatirá en una audiencia pública de aumento no no hay nada che esta lógica empresaria de Mauricio Macri deja entrever cada vez más su desprecio por la política antes de tener su propio partido usted que era peronista tenía algún corazoncito peronista estaba más cerca del radicalismo era liberal era de la UCD ¿de dónde venía? antes de meterme en política yo leía de atrás para adelante la parte de deporte y tiraba el diario yo ni miraba la política yo hacía lo que todavía algunos hacen inconscientemente pensando que bueno la política no es para mí es algo muy complicado Maxi no le daba pelota a la política por ahí era comunista no sabíamos aunque sí sí bueno a ver Cabandi ¿qué va a pasar? la verdad que es preocupante esta actitud del macrismo porque la ley que se votó a fin de año pasado se obligaba a la ciudad de Buenos Aires que antes de aumentar las tarifas porque era la idea original del macrismo nosotros lo sabíamos lo sospechamos tenía que hacerse una auditoría técnica contable financiera administrativa es decir ellos se hicieron cargo el primero o el 2 de enero de este año o se volvieron a hacer cargo porque en realidad se habían hecho cargo el 3 de enero después volvieron para atrás en esa decisión sin lo cual hay que aclarar que en aquel tiempo o sea en enero del año 2012 se hicieron cargo el 3 de enero firmaron el acta acuerdo el 5 aumentaron un 124% la tarifa del subte ese aumento que el macrismo realizó el 5 de enero del año 2012 o sea hace un año atrás produjo que 300.000 usuarios del subterráneo dejen de utilizarlo diariamente es decir antes el subte tenía aproximadamente por día 1.200.000 usuarios hoy tiene 900.000 con este aumento que se va a implementar a partir de de marzo otra cantidad de gente va a dejar de usar el subterráneo o sea que ellos pretenden tener un subte elitista es decir si menos gente utiliza el transporte subterráneo quiere decir que la gente se va a transportar igual porque lo necesita y va a ser que el transporte de superficie se colapse y haya más tránsito más caos más embotellamiento la verdad que es insólito que esto suceda todavía no han hecho esas auditorías que están obligados por ley lo de la audiencia pública como decía el informe es cierto no es vinculante por más que se haga una audiencia pública y hablen 500.000 personas en protesta por el aumento Macri lo va a hacer igual lamentamos que sea de esta manera y también hay que decir que este cierre de la línea de 60 días que se empezó a implementar estos días pasados perjudica hoy a 140.000 usuarios que utilizan todos los días la línea pero Macri tiene la suerte y no lo ha reconocido que recibe un subterráneo con 9 estaciones casi listas para inaugurar de las cuales solo inauguró 4 le quedan 5 y fue tan mezquino que en estos 5 años de gestión no lo hizo no quiso no pudo no le interesa al transporte público y lo va a hacer durante este año 2013 porque hay elecciones 5 estaciones que están ya a punto de inaugurarse que ya la habían hecho gobiernos anteriores pero además Macri tiene tanta suerte que el subte o los nuevos vagones de la línea 45 de los mismos fueron comprados por el gobierno nacional y eso no lo aclara y no lo aclaró yo sé que ustedes y otros medios también lo han remarcado pero además todas las vías de la línea A, B, C y D fueron cambiadas por el gobierno nacional inclusive la A y no se interrumpió el servicio porque se hizo de noche porque se hizo los días feriados porque se hizo durante el fin de semana pero además Macri también recibe un subte donde 4 de las 6 líneas que hoy tiene el subterráneo que tiene 48 kilómetros de extensión están hechas la señalización a nuevo es decir estas cosas tienen que reconocerse y es importante que la gente lo sepa es importante que la gente sepa que el gobierno nacional ha construido 150 escaleras mecánicas que ha construido 53 ascensores en el subterráneo y que eso se hizo con recursos nacionales recursos nacionales que incluso posibilitan como lo anunció la presidenta en cadena nacional días pasados vamos a ejecutar una compra de 200 vagones 200 vagones para las líneas Mitre y para las líneas Sarmiento una inversión en materia ferroviaria como no se hacía desde la década del 80 una inversión que va a mejorar la calidad del servicio que va a modernizar el servicio pero además hay que decir también que Macri compró hace 3 años vagones a Madrid al metro de Madrid usados con 32 años de uso y yo buscando investigando 16 vagones que todavía no están expuestos en las trochas las vías que están guardadas en un taller que no se utilizaron y curiosamente investigaba acerca de qué opinaba la gente de España de esa compra de 16 vagones a un precio de 500 mil dólares la unidad y fíjense lo que dice el diario acá el diario El País todos conocemos qué opina generalmente el diario El País fíjense lo que dice el título es Próxima Parada Callao en Buenos Aires dice así esta noticia Metro de Madrid se frota las manos con los 4 millones 200 mil euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo joder joder Madrid tenía chatarra para venderla o para dejarla en desuso y Macri se las compró Macri se las compró incluso ¿lo habrán engañado? ¿lo habrán dicho que estaban buenos? es posible es posible o debe tener algún interés en la comuna de Madrid o quizás en el metro de Barcelona porque llamaron a una consultora del metro de Barcelona para evaluar los riesgos la peligrosidad de los vagones comprados a Bélgica hace 100 años que cumplieron 100 años y fíjense lo que decía el responsable de la auditoría del metro de Barcelona que trabajó acá en la línea A dice el subte necesita inversiones pero no es inseguro hizo una auditoría sobre las 6 líneas del subterráneo dijo miren los vagones belgas son viejos pero sirven hay algún problema con unas baterías que están muy cerca de los que se sientan en las butacas de la línea C después no hay problemas en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires es más dice yo lo uso frecuentemente y no tengo ningún riesgo es decir Macri con el acompañamiento mediático de estos grupos que son defensores o militantes o punteros del PRO quiere hacer entender al conjunto de la sociedad o alguna parte que él viene a salvar el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires estos 60 días de cierre de la línea A van a perjudicar a más de 100.000 usuarios diarios ¿para qué? para que él después muestre los vagones que compró el gobierno nacional para que él después muestre alguna que otra estación pintada para que muestre maquillaje de ocasión y diga miren en el año electoral yo puedo hacerme cargo del subterráneo Macri en realidad tiene una lógica perversa en relación al subterráneo quiere un servicio elitista así como se configuró el trazado de nuestros trenes allá con la década en la década de 1880 la generación de 1880 en esa Argentina europeizada en esa Argentina línea esclava del poderío inglés que trazó unas líneas de ferrocarriles con el único objetivo de exportar la materia prima y que salga por el puerto la línea A también nació como producto de esa lógica la línea A nació como extensión del Sarmiento para que la mercadería salga rápido por el puerto bueno Macri tiene un modelo similar en lo económico piensa de esa manera Macri no cree la intervención del Estado en la economía por eso no cree en el subsidio por eso Macri quería aplicarle un impuesto un tributo al hidrocarburo en la Ciudad de Buenos Aires es decir al que cargaba gasol GNC o nafta le iba a aplicar un impuesto nosotros logramos sacarlo en una discusión junto a los metros delegados que también se quería coartar el derecho de protesta de los metros delegados y hoy Macri sigue persiguiendo a trabajadores del subte por ejemplo una persona de Esbase una persona de Esbase que ese Picardo que veíamos antes en el informe que es el creador de la USEP Picardo que tiene una causa judicial de malversación de fondos privados en la cervecería Isenbeck es el mismo que persigue a Raúl Ávila un delegado de Esbase que hoy está perseguido y amenazado con quitarle los fueros que tiene como delegado gremial y que es un trabajador más de esas empresas subterráneas Buenos Aires Sociedad del Estado Bueno tremendo que me dicen me quedé muy deprimido no tiene mucha nobleza este Picardo no vamos a Víctor Hugo Morales que estuvo haciendo un repaso en su programa bajada de línea sobre la historia del neoliberalismo lo vemos no 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 ok a dónde vamos vamos al próximo informe lo tenés ahí por favor la dosis de veneno de todos los días el gobierno el gobierno de Emiratos Árabes invitó a Cristina y su comitiva a uno de sus mejores hoteles es una invitación que suelen hacer los dirigentes árabes a mandatarios de otros países nada raro ni malo sin embargo Clarín publicó esto dando a entender lo que ya sabemos en ese entrenamiento feroz que tienen los diarios dominantes para mentir Clarín se lanzó con algo que tenía que ver con el precio del hotel diario Clarín por Silvina Egi Cristina llega hoy a Abu Dhabi y se aloja en el hotel más caro del mundo es propiedad del gobierno de los Emiratos Árabes las habitaciones van desde los 1.400 dólares a los 17.000 dólares consultados presidencia y el hotel sobre quién pagaba los gastos ninguno respondió a Clarín diario La Nación la presidenta se aloja en Abu Dhabi en uno de los hoteles más lujosos del mundo bueno acá en Abu Dhabi los Emiratos Árabes Cristina Kirchner está parando en el Emirate Palace que es el hotel más caro del mundo pero le salió el tiro tan por la culata con la mentira que resulta que todo es invitación que allá pagan ellos allí en donde Emiratos Árabes donde está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner allí está reunida con las autoridades en uno de los hoteles más lujosos que es propiedad del Estado que a su vez la aloja a ella invitación también por parte del Estado porque en el día de ayer se conoció esta noticia a través de un comunicado comunicado de la Casa Rosada el gobierno de Emiratos Árabes eligió y paga el hotel Emiratos Palace a la presidenta y comitiva es uno de los hoteles más lujosos del mundo se llama Emirates Palace pero bueno justamente es propiedad del Estado y el Estado es el que invita es por eso que allí todos los presidentes y los mandatarios del mundo deciden por supuesto estar está en línea de teléfono Silvina Egi allí en Abu Dhabi contame ¿está no lo pagando el hotel? no, no lo están pagando y yo me limité a describir este hotel en realidad la mentira no sé no sé a qué se refiere cuando dice que Clarín me imagino que sí Cristina debe estar invitada y quizá alguno de los ministros pero no creo que si hay 100 personas en la delegación el gobierno de los Emiratos invita a las 100 personas el gobierno de Emiratos Árabes eligió y paga el hotel Emiratos Palace a la presidenta y comitiva a la presidenta y comitiva o sea que se los pagó a todos pero no creo que si hay 100 personas en la delegación el gobierno de los Emiratos invita a las 100 personas cuando la mala intención del grupo quedó demasiado en evidencia Clarín debió reconocer que el estado árabe pagaba el alojamiento pero utilizó el famoso recurso que bien detectaba el profe Romero en Duro de Domar Diario Clarín el gobierno confirma que Cristina se aloja en un hotel super lujoso pero invitada pero invitada tan enseguecidos están por el odio que ya le pifian con cualquier cosa me enteré que el monopolio Clarín Always en la foto de familia con los Castro en La Habana confundió a la esposa de Fidel con Beatriz Paglieri secretaria de comercio exterior que además está en Dubai desopilante Diario Clarín las imágenes del encuentro entre Cristina y Fidel Cristina en otra foto con los hermanos Castro y la secretaria de comercio exterior Beatriz Paglieri que locura faltó que dijeran que Raúl Castro como tiene bigotes era Guillermo Moreno que les pasa bueno ¿les gustó el hotel super lujoso? lo que nos dijo Clarín es que Beatriz Paglieri se va a casar con Fidel Castro probablemente o alguna cosa así es curioso ¿sabes qué? uno lo toma broma y a veces en este registro hay quienes pueden quejarse de que nosotros hagamos algún tipo de chicana con esto y es cierto porque a ver uno no puede sino burlarse de esto del mismo modo que no puede sino burlarse de que Mauricio Macri sea la única persona que puede hacer quedar como un intelectual a George W. Bush es la única forma esta ahora digo en esa burla uno a veces comete incluso algún exceso dice algún adjetivo o demás pero lo que está en juego es muy grave en dos sentidos uno basta un título que no mentía porque efectivamente la chica esta con apellido polístico decía que ella bueno claro es uno de los hoteles más lujosos del mundo si lo es está Cristina alojada si está alojada ahora el contexto en el que está dicho esto ya a esta altura hace que eso sea una denuncia y más aún del mismo modo lo de Macri no es solamente el problema estas cosas que se están diciendo y que tienen un modelo así sino que implica todo esto que es así cuál es la antípoda del modelo este es el problema que supone un país eventualmente ya no permita dirigido por Macri creo que finalmente hay que ir a las preguntas de fondo Macri usted qué opina del proceso de la dictadura militar de los derechos humanos qué opina de la economía bueno y ahí sí vos barras vas a poder presentar un informe sobre el neoliberalismo ya la miércoles además en la primera nota de Clarín no decían que estaba invitada decían que no les habían contestado alcanza el título alcanza la nota la descripción del hotel y la línea no nos contestaron porque quisimos preguntar pero no nos contestaron para que cualquier lector de Clarín se monte de eso y además el título correctivo en realidad debería haber sido al revés es este Cristina está invitada pero en el hotel más caro del mundo ahora esto es automático cada vez que la presidenta hace un viaje van a buscar el hotel cuánto cuesta cuánto costó cuánto costaría dan otros precios después van después van a venir pasada mañana los zapatos la nota de los zapatos se puede hacer al revés esto pueden decir la presidenta fue a Abu Dhabi y fue a un hotel roñoso que se yo para el caso es lo mismo es la intencionalidad no importa el dato no estaría haciendo que dar mal ese criterio mira cualquiera que ha viajado por el mundo o que lee hoy no hace falta viajar por el mundo va a estar leer las pantallas sabe que embajadas de países pobrísimos son lujosas uno podría entrar a discutir si es lógico que un país pobrísimo donde los habitantes tienen un digamos un digamos ingreso per cápita inferior a los normales tiene una embajada lujosa en un país bueno ese es el estilo es la representatividad entremos a discutir eso o no esto es lo mismo donde tiene que parar un presidente de un país el país se llame de un modo o de otro uno podría decir y Pepe Mujica el presidente pobre que tanto admiran los capitalistas porque es una forma de admiración que reduce la imagen presidencial no es lo que quiere Mujica Mujica está muy identificado con lo que él es y con su política por eso estuvo en Cuba junto con la presidenta y con otros pero los los medios dominantes lo colocan a Mujica como el presidente pobre yo me pregunto Mujica iría a ese hotel iría a ese hotel como iría cualquiera iría en Alpargata si se quiere y con el mismo atuendo que va siempre sería barato que se hablara de política además digo a mí me llama la atención que lo sustancial de la noticia sea esto y no sea los acuerdos sobre la industria íctica que se generó con Emiratos sobre la presencia de 147 naciones en este congreso de hidrocarburos los acuerdos en materia de hidrocarburos lo que puede significar una economía emergente como los Emiratos Árabes para un país como el nuestro que también estamos en una economía emergente que necesitamos seguir creciendo que necesitamos seguir teniendo inversiones en materia energética pero me llama la atención que el periodismo este periodismo tan particular nunca se pregunte o nunca ponga nada en relación por ejemplo a los 100 días de viaje que tuvo Macri en el año 2010 ¿dónde iba a hospedarse Macri? ¿a un camping? ¿iba con la mochila? ¿buscando un hostel de estudiantes? ¿por qué no dicen dónde se alojaba en París dónde se alojaba cuando viajó a Barcelona cuando viajó a Aspen? es que él no va a trabajar Juan es eso él va de vacaciones pero digamos estamos en una locura que la verdad que es llamativo que todavía siga habiendo gente con poca capacidad crítica nosotros queremos ser críticos siempre nosotros apostamos a a revisar nuestras posiciones porque queda claro con esto que el discurso dominante sigue siendo estos medios combinados la Nación Clarín Perfil las radios TN etc y otra cosa que agrego lo que dice algo Juan otra cosa que nos dicen es que Argentina está yendo al lugar del mundo donde la economía crece tanto toda la zona de China toda la zona los países de Oriente los países árabes están moviendo parte de la economía que Europa no puede mover producto de su crisis y tampoco se privilegia la relación con Estados Unidos esos datos quedan obviados en este tipo de notas y caen en criticar el hotel y básicamente decir que no se van a hacer acuerdos con nadie porque históricamente los países Cesar Sogacia no tenían la predominancia elitista con la relación con Argentina eso está cambiando y eso se habla muy poco de ese cambio de lógica bueno vamos a hacer un corte y si nos portamos bien por ahí tenemos después el informe del neoliberalismo de Víctor Hugo hacemos un corte y ya venimos ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción y cada casa es un trabajo en equipo se hacen con el esfuerzo de la gente que fabrica la cerámica en donde miles de mamás probarán si la pasta del domingo está a punto de los amigos taladores que suman la madera con las que se hacen esas puertas que siempre están abiertas para los amigos también los trabajadores del aluminio saluden muchachos que hacen los marcos de las ventanas por donde entra el sol y Julia del vivero del barrio donde están las flores que adornan esas ventanas se hacen con el trabajo de los que hacen los ladrillos los que llevan los ladrillos los que venden los ladrillos con las casas de grifería en donde Juan compró su micrófono y los trabajadores de la siderurgia que suman el hierro para que miles de asadores tengan su aplauso merecido no serían posibles estas casas sin los asarraderos que suman la madera para que muchos sueñen sus primeros sueños para que estas casas puedan hacerse necesitamos desde el esfuerzo de las enormes canteras de donde sale el cemento hasta el trabajo de Clemencia que teje Felpudos o el de Pedro que pinta enanos de jardín que dicen las malas lenguas se mueven solos a la noche las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo trabajo y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más canción palmate vení sonando vas dibujando arcoíris en la voz cada mañana con tu sutil amargor vas despertando las razones que le dan cuerda mi reloj